¿Qué es la raíz n de un radicando? La raíz n de un radicando tiene dos partes, su numerador es el exponente de la base y su denominador es el índice radical. Tenemos la raíz de grado y de la potencia m elevado a la x. Y al hacer la conversión, simple y sencillamente copiamos el radicando, la base del radicando, su exponente lo colocamos como numerador del quebrado, el índice radical lo colocamos como denominador del quebrado. Exposiciones exóticas como raíz cuarta de 7 a la tercera potencia. Simplemente procedemos de la siguiente forma. Copiamos la base del radicando, su exponente lo colocamos como numerador de un quebrado y el índice radical lo colocamos como el numerador del quebrado. La ventaja de todo esto es que lo podemos convertir también en una expresión donde el exponente es un decimal y el quebrado lo convertimos en un decimal y nos queda una tercera forma alternativa de la expresión que sería 7 elevado a la 0.75. Tenemos en consecuencia dos versiones de la conversión de una expresión radical en una expresión exponencial y el primer caso le podemos llamar caso general donde el exponente del radicando es cualquier número diferente de 1. Para cualquier valor ya sea que m sea mayor que n o que m sea menor que n. En el caso especial tenemos cuando el exponente del radicando es simple y sencillamente 1. Entonces la expresión radical se convierte en la base elevada al exponente 1 partido el índice radical. Este sería un caso especial. Ahora nos toca hablar de dos ejemplos del caso general, específicamente, por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de a la cuarta elevado a la 4 medios. Y sabemos que 4 dividido de 2 es 2 y esto nos deja a elevado al cuadrado. En este caso la expresión radical pasa a ser una expresión mucho más simple con un exponente entero. Este es en el caso en que el exponente del radicando sea de mayor valor que el índice radical y se pueda dividir exactamente entre el índice radical. Siguiente ejemplo y siguiente caso de este caso general es cuando el exponente del radicando es de menor valor que el índice radical. En esta situación tendríamos, acá nos queda como a elevado a la 2 cuartos y esto se puede simplificar. 2 dividido 4 nos puede dar una raíz un poquito más simple que sería a la 1 medio. Y esto en consecuencia se puede llevar a otra expresión radical aún más simple en caso de que se necesite esto. Y acá estaríamos prácticamente utilizando los exponentes simplificando la expresión radical a una expresión radical de menor grado y por consecuencia más simple. Estos son posibles escenarios que se pueden presentar a la hora de tener expresiones donde se le saca una raíz a una expresión que contiene un exponente que es distinto de 1.